Oye, vamos a cambiar de tema a un tema que nos tiene bastante complicado y bastante confundidos, nerviosos y preocupados Es la caída de un chileno en un crucero Fabio Oñate desapareció y de un crucero donde le estaba trabajando en Mary Queen II, claro Desapareció absolutamente Se ha hablado mucho con respecto a este tema de que solamente 5 horas el capitán de este crucero Decidió hacer este operativo para buscarlo Luego suspendió la búsqueda Lo que tiene la familia chilena súper preocupada Porque está en las aguas del océano Atlántico Al parecer perdido, según el capitán del crucero ya no está Pero la familia está de aquí empujando para que sigan investigando Para que haya un recurso, para que haya un apoyo desde el gobierno de Chile hacia allá No sé si tienen más información Las ciudades fueron raras Hoy día sale esto en el diario La Tercera y cuentan la historia, digamos Y este desesperado llamado que están haciendo los familiares, con toda razón, ¿no es cierto? De Fabio Oñate Porque claro, lo buscaron 5 horas Entonces tú dices, chuta, 5 horas No es nada No, y el capitán, sus declaraciones son impresionantes Porque dice, ya se sabe, tenemos que suponer que murió en el agua Esas fueron las declaraciones exactas del capitán Que nos parecen... no son suficientes A mí por lo menos me parece que un patriota que desaparece Desaparece de un barco Encontraron sus zapatillas y su credencial en una escalera Sus zapatillas y su credencial en una escalera De hecho, los amigos de él creen que esto no fue casual Sino más bien, que no fue un accidente Que un crucero con el protocolo que tiene de seguridad Por supuesto, resguardando a la gente que paga mucho dinero Por estar tranquila sobre el agua De repente caiga Así como que cae algo Como que cae un animal Si es que cayó Porque es lo que todavía no se sabe Si es que lo empujaron Claro, no se sabe La hipótesis todavía están siendo planteadas Y son motivos de investigación No se sabe si cayó accidentalmente De hecho, todos estos cruceros y todos estos barcos Tienen hartas cámaras de seguridad Y están todas en las cubiertas Bien monitoreadas Justamente, realmente es para proteger a los pasajeros Pero bueno, también al personal Pero uno espera que la empresa se haga cargo de su trabajador Claro, y ahora allí Me imagino que luego de que revisen todas las cámaras Y hagan la investigación Verán si es que se trata de un asesinato Si es que se trata de un homicidio Perdón, de un suicidio Que la familia lo descarta absolutamente Porque hablan que este chico, que Fabio Era un chico muy entusiasta Que la hermana había hablado con él hace dos semanas Y lo encontró muy de buen genio De buen humor O sea, no se les pasa ni por la mente Que haya sufrido una suerte de depresión Que haya hecho que quisiera suicidarse De hecho, Janine, los amigos hablan Como dice la Antonella Él ya llevaba cuatro años En este barco específicamente Por lo tanto, ya conocía todos los lugares Él parte como asistente de cocina Y después lo hacían de nache Y los amigos contaban O sea, no se puede haber querido suicidar Él estaba lleno de proyectos Quería dejar de viajar Sí, efectivamente Ya había recorrido todo lo que quería recorrer Ya había juntado el dinero que tenía que juntar Y su proyecto era poner un restaurante acá en Chile Él y su familia es de arrancados Entonces dicen Acá no tiene nada que ver El tema de un suicidio Era un tipo que conocía Y cómo se enteran de estas desapariciones Porque el capital lo empieza a llamar Por alto parlante Lo empieza a llamar No responde Le tocaba el turno No responde Y ahí dicen Ya, algo pasa acá Regresan Hacen como una especie de estudio Lo buscan Por alrededor de 5 horas Los pasajeros Se devuelven Los pasajeros ayudaron a buscarlo en cubierta también Claro Se devuelven por la misma ruta que estaban llevando Diga Y los pasajeros ayudaron a buscarlo en cubierta Como por 5 horas Y acá las últimas noticias De hecho trae Reproduce la explicación Que anda el barco Me dice Después de haber hablado con expertos en tierra Se llegó a la conclusión De que no hay ninguna posibilidad De que el miembro de la tripulación Pudiera haber sobrevivido Tanto tiempo en el agua Por tanto, tenemos que suponer que murió O sea, pero es que eso Para ninguna familia Y se comprende entonces El llamado que hace la familia Que dice lo siguiente Como familiares y amigos Pedimos establecer un contacto Con las instituciones de estado pertinentes En especial el cónsul de Chile en Canadá Con el fin de orientarnos En los procedimientos Frente a este tipo de catástrofes Y conseguir apoyo Para canalizar la información De los peritajes Que entregan las policías locales Y canadienses Es que es imposible O sea, a ti como familia Nadie te puede decir Suponemos que se murió O sea, ¿qué significa eso? O sea, cinco horas Son cinco minutos Para una familia O bueno, para cualquiera De nosotros también Como compatriotas Tú le decís Y para el capitán Son mil horas Para el capitán Claro, para el capitán Debe ser una pérdida de dinero Increíble, impresionante Pero a nosotros no nos interesa Estamos revisando A través de la red social En Twitter Mucha gente se manifiesta Y existen hartos tweets Que hablan de lo extraño De esta situación Que a nadie le parece Nada coherente Sobre todo por lo que dice Yanin Cámaras de seguridad Mucha gente trabajando con él ¿Cómo iba a caerse? ¿Y por qué quedaron Las zapatillas y la credencial En una escaleza? Sí, qué raro ¿Por qué no se han revisado Esas cámaras todavía? ¿Por qué no se han revisado Esas cámaras todavía? En la prensa No ha salido publicado Ninguna información Respecto de las cámaras Pero uno creería Que eso está siendo Monitoreado Esperarían Ahora, aparentemente Las autoridades canadienses Sí enviaron A la guardia costera Entre que el barco Se devolvía por la misma ruta Como nos contaba Ale Salió la guardia costera Hicieron un cálculo Como del perímetro Porque solo por donde Pasó el barco Claro, pudo haber caído Si es que cayó O si es que lo empujaron Y finalmente hicieron allí Como un Pero imposible Oye, 26 años Tenía Fabio Ñate Órdenes De Rancagua Como dice Guaguito Y bueno, estamos esperando Que esta noticia Se desarrolle Y sepamos alguna Alguna satisfactoria Respuesta Por parte De lo que está pasando De la tripulación